¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación a 90 grados. Gracias, Bere, por tus atenciones. En la noche de hoy, si me lo permiten, quisiera participar con un tema que por naturaleza todos tarde o temprano vamos a considerar o con el cual todos tarde o temprano vamos a lidiar. El tema es las herencias. Es un hecho natural el fallecimiento de una persona y más en estas épocas en las que estamos padeciendo una gran pandemia y que las muertes están a flor de piel o en cada momento. En ese sentido, todos hemos tenido contacto con un fallecido y la gran pregunta que nos debemos hacer desde una perspectiva, primero que nada personal y posteriormente desde el punto de vista jurídico, ¿qué sucede cuando un familiar o una persona cercana a nosotros fallece? ¿Qué sucede? Principalmente hablemoslo desde la perspectiva de su patrimonio. Cuando una persona fallece, lo que le queda o lo que le sobrevive se denomina herencia. Y la herencia es la sucesión en los bienes de un difunto que no se extinguen por la muerte. En ese sentido, tenemos que distinguir que hay dos tipos de herencias, las herencias testamentarias y las herencias legítimas. ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, sus diferencias las encontramos en la legislación, en particular en la legislación del Estado de Michoacán de Ocampo, que es en donde nos encontramos, y debemos sostener o establecer que la herencia testamentaria es aquella que se obtiene o que se genera a través del otorgamiento de un testamento por parte de la persona que falleció. Es muy importante que quienes tienen un patrimonio, con independencia de sus características o sus dimensiones, se tenga el cuidado de otorgar en vida un testamento, puesto que con esto se logra dejar muy claro cuáles son las manifestaciones o los intereses de la persona que está viviendo, que ha formado un patrimonio, y qué es lo que él desea o quiere que suceda con sus bienes al momento de su fallecimiento. Esto brinda seguridad y certeza. Hay distintos tipos de patrimonios, sin embargo, con independencia de los que existen, debo destacar que hoy día el patrimonio, el testamento público abierto, el que se otorga ante un notario público, brinda toda la seguridad y toda la certeza, y durante los meses de septiembre y octubre de cada año, se generan campañas para promover y generar el otorgamiento de testamentos que ayudan de manera muy económica a permitir que los familiares de una persona fallecida puedan regularizar de mejor manera su patrimonio. Si ya no se logró o no se tuvo la oportunidad de otorgar un testamento, la opción entonces es acudir a la sucesión legítima. La sucesión legítima es la que establece la ley a favor de los familiares más cercanos de la persona fallecida. Aquí la disyuntiva es que se tendrán que acreditar el parentesco y, como lo dice la ley, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Si el fallecido es el papá, obviamente la sucesión legítima corresponde en primera instancia a los hijos, si los tuvo, a la cónyuge, si la hubo, a los padres de la persona fallecida. Y en su caso, si no hay ni hijos, ni cónyuge, ni padres, bueno, pues ya vendrán parientes de otros grados, como pueden ser los hermanos, los sobrinos, los primos, etc. En ese sentido, es muy importante que tomemos en cuenta que dejar regularizada nuestra situación patrimonial es fundamental para que nuestras familias puedan válidamente tener seguridad y certeza patrimonial. Una vez que nos encontremos en una situación del fallecimiento de un familiar, lo que se recomienda es verificar de manera formal ante las instancias legales correspondientes si se otorgó o no un testamento por parte de nuestro familiar. ¿A dónde hay que acudir para obtener este documento? Hay que acudir a la dirección del notariado de la Secretaría de Gobierno del Estado con una copia del acta de defunción para que ante esta autoridad se nos certifique si la persona fallecida dejó o no testamento. Si no dejó testamento, entonces hay al menos tres opciones para regularizar estos bienes. Vía judicial, para lo cual tendrán que contratar los servicios de un asesor jurídico. Vía administrativa, pudiendo acudir ante la autoridad catastral en el municipio en el que se encuentren a promover lo que se conoce como una variación catastral administrativa de bienes hereditarios. Este es un procedimiento muy asequible, muy ventajoso para las personas, aun y cuando tiene la limitante de que solo es aplicable a patrimonios hereditarios de baja cuantía. Y recientemente, por reformas que hubo en nuestra legislación michoacana, también es factible tramitar las sucesiones en vía o en sede notarial. Habrá que cumplir los requisitos que establece la ley para que se pueda seguir por cualquiera de estas tres etapas el procedimiento que permita la regularización de los bienes hereditarios. Ya estando inmersos en el proceso propiamente dicho, habrá que distinguir que un procedimiento de esta naturaleza se divide fundamentalmente en cuatro etapas. La primera etapa que tiene que ver con la declaratoria de herederos. La segunda etapa con el inventario y avalúo. La tercera parte con la administración que realiza el albacea. Y la cuarta parte que es, valga la expresión, la partición de la herencia. Una sucesión a la que todos podremos estar inmiscuidos o inmersos es un trámite relativamente sencillo siempre y cuando exista la voluntad y el acuerdo de los herederos para llevar a cabo la tramitación si es que no hay testamento. En ese sentido, quisiera yo también puntualizar uno de los elementos fundamentales en toda sucesión que es el albacea, la participación que esta persona o este ente tiene dentro del procedimiento. Y el albacea viene a ser el responsable de dar seguimiento y cumplir con el trámite del juicio sucesorio, representar a los intereses de la sucesión mientras se encuentra en trámite el juicio, atender y dar seguimiento a la distribución de los productos de la herencia en favor y en beneficio de los herederos. Y de igual manera, evidentemente, estar al pendiente y al tanto de que los bienes que integran la sucesión sean completamente resguardados, sean protegidos y sean en su momento adjudicados a quienes tienen el derecho a heredar. En ese sentido, yo quisiera reconocer y recordarles que cuando se encuentren un trámite de esta naturaleza, acudan a cualquiera de los asesores jurídicos que se encuentren a su disposición, procuren siempre dialogar como familia, dialogar como presuntos herederos, para evitar que este tipo de procedimientos se conviertan en asuntos muy largos y muy costosos. Al final de cuentas, debemos entender que si bien la herencia es un derecho, bueno, pues también para tener ese derecho y obtener esos beneficios, es necesario aportar o realizar alguna serie de actividades para que nosotros o para que los herederos puedan lograr concretar ese patrimonio. Las notarías públicas del Estado de Michoacán están a su disposición también para llevar a cabo este tipo de procedimientos que anteriormente, bueno, pues estaban solamente en exclusiva para los órganos jurisdiccionales y el ente administrativo que es la autoridad fiscal catastral. Pues esta es la parte que, en mi opinión, debería de resaltarse de un procedimiento de esta naturaleza. Yo quiero agradecerles la oportunidad y la atención que me dieron de acudir esta noche con ustedes y compartir de manera muy coloquial, muy sencilla estos conceptos, reiterándome a sus órdenes. Obviamente, cualquier abogado de la ciudad, de la entidad, tiene la capacidad y los conocimientos para asesorarles en un trámite de esta naturaleza, pero siempre lo más importante es la voluntad, el acuerdo, el diálogo entre los involucrados para que este procedimiento, como cualquier otro de naturaleza jurídica, pueda llegar a buen puerto. Agradezco la atención, me reitero a sus órdenes. Buenas noches.